¡Vamos a bailar! Que contigo linda morena me quiero casar Ojos como el sol, cuerpo es cultural Ven conmigo a bailar en la playa, oye, a la orilla del mar Liana ven, vamos a bailar Que contigo linda morena me quiero casar Te vestirá con un vestido blanco de seda Para que luzca más linda, para que luzca más bella Porque quiero que sea mi estrella Liana ven, vamos a bailar Que contigo linda morena me quiero casar Yo no sé por qué en mi barrio se ha corrido Que yo me estoy mordiendo loco Quiero demostrarle al mundo que sepa que hay una boliviana Me murió en el gran olor Me quiero casar Linda boliviana Me quiero casar Tengo el anillo de compromiso para ti Me quiero casar Porque te considero como una cubana Me quiero casar Y caminar contigo por las calles de La Habana Me quiero casar Pasearte por la playa más linda del mundo Me quiero casar Porque quiero que sea mi estrella Me quiero casar Linda bolivianita Me quiero casar Voy a pedirle la mano a tu mamá Y a tu papá Me quiero casar Porque eres la más linda para mí Me quiero casar Poliviana 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 Boliviana